qué tal compas de youtube aquí vamos a grabar otra rolita con mi jefito se va a entrar una cumbia y una dedicatoria para un fan si buenas noches esta esta cumbia va dedicada para el guapachoso de la cumbia de la cumbia de Melesio Martínez de Aguascalientes fano número uno discúlpeme que no le salga la dedicatoria que quería porque pues a veces no podía y no tenía me cansaba pero hago su dedicatoria y le voy a cantar una cumbia espero que todos mis fans que la van a ver espero que la bailen y dice así esta bonita cumbia que dice así a ver como me sale especialmente para Melesio Martínez de Aguascalientes el guapachoso de la cumbia hay que dormir guapachoso que baile que baile la mona que baile que baile que baile que baile que baile que baile que siga bailando mientras yo descansare que baile que baile que baile que baile que baile que baile que siga bailando al derecho y al revés una vez yo fui casado pero me la divorcié porque no aguante las cosas que deseaba mi mujer que baile 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 que ba Que baile, que baile la mona, que baile, que baile, que baile, que baile, que siga bailando al derecho y al revés. Que baile, que baile la cumbia, que baile, que baile, que baile, que baile, que siga bailando mientras yo descansaré. Que una vez yo fui casado, pero me le divorcié, porque no aguanté las cosas que deseaba mi mujer. ¡Eso! Pues ahí quedó mi melecio, ahí quedó la dedicatoria, tarde pero sin sueño. Ánimo, apóyenos aquí con nuestra página de YouTube, Julio Cortés, y pues sigan apoyando ahí a mi jefito. Nos vemos... ... ... ...